¡Vamos a continuación a proceder, como decíamos, a la entrega de Veneas y a la prueba de los 5 kilómetros de marcha femenino. ¡Vamos a la prueba de los 5 kilómetros de marcha femenino! ¡Vamos a la prueba de los 5 kilómetros de marcha! ¡Con un tiempo de 24 a girls' تو». ¡Va! ¡Vamos a la prueba de los 5 kilómetros de marcha! ¡Vamos a la prueba de los 8 kilómetros! ¡Gracias! Segunda, Paola Raúl, 14-73 Tercera, Irene Méndez, 14-77 Pronta, Andrea Madelac, 20-10 Quinta, Rebeca Grego, 15-29 Las dos series entran para la final En cabeza, Andrea Badina, con 2.647 puntos Segunda, Paloma Márquez, 3.454 Tercera, Sala Blanco, 3.210, 2.940 Octava, Pauta López, 2.901 Vamos a conocer la relación entre los participantes En la final, 200 metros, Pascuino Por acá, número 1, Santiago Ferrer, de Grado Santiago Por acá, número 2, Jorge Izarraventi, de Uruguay, de Navarra El número 3, Eta Irrubano, de Universidad País Vasco Por acá, número 2, Jorge Izarraventi, de Uruguay, de Navarra Final, 200 metros, Pascuino 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 Gracias.